Muy buenos días, una excelente mañana para todos los amigos en este despertar de este sábado 8 de febrero del año 2020. Un nuevo día para vivir, una posibilidad para crecer en Dios, para ser mejor ser humano, para ser mejor persona, para poder servir a Dios en lo que Él nos ha venido confiando. En este día encontramos en la primera lectura tomada del libro de los Reyes, el diálogo de Dios con Salomón. Y Dios toma la iniciativa para decirle a Salomón, pídeme lo que tú quieras. Salomón empieza por hacer un recorrido de lo que ha venido siendo la historia, de cómo Dios le ha bendecido a su padre David. Pero también dice, soy un muchacho y he sido sucesor, me han puesto al frente de tu servidumbre, de tu pueblo. Me han puesto al frente de tu pueblo. Y solo te pido que me des sabiduría para saber conducir a este pueblo. Porque es un pueblo numeroso, porque soy joven. Qué interesante esto, ¿no? Reconocer la verdad, humildad de la verdad, dice la madre Teresa. Reconocer que tienes al frente un servicio, pero que quien es el dueño del servicio es Dios, no tú. Qué bueno que usted pueda decir también, Señor, mira, yo tengo al frente este hogar. Tú me has dado a esta esposa, tú me has dado a este esposo, me has dado a estos hijos. Señor, no soy un experto, no sé de esto, vi algunas cosas, Señor, y por eso di este paso, Señor, pero mira, realmente esto sobrepasa mi capacidad. Dame un corazón, Señor, tu sabiduría, para poder pastorear, para poder servirte en este oficio que tú me has regalado. Bueno, y el Señor responde a Salomón, le agrada lo que Él le pide. Dice, te daré lo que no le daba a ninguno, y además lo que no me pediste, riquezas, ni larga vida, te la doy. Qué cosa más hermosa, mis hermanos. Hay que pedir lo esencial en la vida, y lo esencial es que podamos agradar a Dios. En todo lo que hacemos, todos los días de nuestra vida. A Jesús, Eucaristía, le pedimos esta gracia, y que la Madre de Dios nos alcance, la Virgen de los Remedios nos alcance, la misericordia de Dios, y que podamos realmente sentirnos servidores, no dueños. Somos administradores, no dueños, estamos de paso, y por eso durante el tiempo que estemos de paso frente a algún servicio, hagámoslo con la mejor manera, buscando la gloria de Dios, no la pretensión, ni el sentirnos importantes. No, servidores, desde los lugares más sencillos tal vez, pero buscando la gloria de Dios. Dios les bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Suscríbanse a este canal, compartan este video en sus redes sociales, vean sus comentarios, no se olviden notificarse en la campanita para que reciban realmente las notificaciones cada vez que se suba un nuevo video. Dios les bendiga, hasta la próxima.